La economía de nuestra Argentina no es buena para ningún argentino. Empecemos a cambiar, Dios quiera que cualquiera de los dos empiece a trabajar para todos los ciudadanos de nuestra Argentina y que cada día se viva mejor. Quiero una Argentina de potencia, de trabajo, que figuremos en los últimos rankings de inflación del mundo. Yo creo que vamos a mejorar, vamos a tener una Argentina cada vez mejor y la forma de tener una Argentina mejor es con más trabajo, que tengamos más trabajo, más soluciones para el campo, más soluciones para que realmente cuando vaya usted a la gondola no encuentre los precios que se están encontrando hoy y que no falte ningún producto. Es la base que queremos todos, todos queremos vivir bien, pero también hay que trabajar. Yo creo que el argentino está acostumbrado. La Argentina es tan grande que al otro día tú seguramente que vamos a empezar todos a trabajar para tener una Argentina mejor y cada uno en su puesto de trabajo, que es la única solución. La única solución de sacar esta Argentina adelante es con trabajo. Yo no conozco nada que sin trabajo se haga adelante.